Que la productividad y el empresarismo en el Departamento del Cesar aumenten sustancialmente es una de las apuestas del gobierno de Luis Alberto Monsalvo en este cuatrienio a través del Instituto para el Desarrollo del Cesar. Una revolución productiva, emprendedora y empresarial es el propósito del gobierno de Luis Alberto Monsalvo Génico a través del Instituto para el Desarrollo del Cesar y de Cesar, institución adscrita a la Secretaría de Hacienda Departamental que ya fijó sus apuestas para este cuatrienio 2020-2023. Dentro del Instituto para el Desarrollo del Cesar y de Cesar tenemos apuestas muy importantes y significativas en las cuales vamos a desarrollar el empresarismo y el apoyo y el fortalecimiento a los pequeños microempresarios dentro del Departamento del Cesar. Uno de los fuertes de y de Cesar es la asignación de recursos financieros método a través del cual ha logrado beneficiar a miles de cesarenses ansiosos de darle vida a sus ideas de negocio. Vamos a tener una puesta en marcha en el fortalecimiento de los microcréditos individuales, el crédito asociativo, el crédito empresarial y toda esta clase de servicios que nosotros ofrecemos y que de verdad van en pro del beneficio de toda la comunidad del Departamento del Cesar. Nuevos docentes